Hace 57 años se creó en Cuba el Comité de Solidaridad con Vietnam, cuando ese país hermano libraba una de las más cruentas guerras del siglo XX contra el imperialismo yanqui. El Instituto de Amistad con los Pueblos, ICAP, en la isla, junto a los trabajadores y una representación de los estudiantes de la escuela que lleva por nombre Vietnam Heroico, celebraron la fecha con un acto de homenaje a esa nación asiática que siempre ha tendido a Cuba a su mano solidaria. Vietnam siempre tuvo muy lazos de amistad con nuestra revolución y que nuestro comandante en jefe fue el primer presidente que visitó Vietnam después de su liberación. Por tanto, para nuestro centro constituye un orgullo de llevar no solo el nombre Vietnam, la escuela se llama Vietnam Heroico. Todos sabemos que entre Vietnam y Cuba existen unos nexos de hermandad, de solidaridad, bien establecidos, fuertes. Se pudo concretar esta solidaridad y hermandad que existe entre los dos pueblos hermanos con la reciente visita del presidente de ese país asiático y por los gestos de solidaridad que ha mantenido durante esta etapa tan fuerte de la pandemia el pueblo de Vietnam con nuestro pueblo cubano. Esta es una manera de agradecer esos gestos, esta es una manera de dar nuestra gratitud hacia la solidaridad y la hermandad que prevalece entre ambos pueblos. Vietnam es un ejemplo indeleble para todos los pueblos que luchan por expulsar de su tierra a quienes los invaden y humillan y el recuerdo de la tenaz lucha emancipadora de ese país indochino contra sus ocupantes vive por siempre en la memoria de todas las fuerzas progresistas del mundo. Lineth Gordillo Guillama, Isla Visión. Viena, Viena Viena, Viena